En la última década, la actividad comercial del barrio José Santo Celaya ha ido creciendo. Esto lo corroboran los pobladores de dicho sector, que viven hace muchos años, principalmente en la carretera que comunica Estelí con la Concordia y Ginoteca. Sin embargo, este crecimiento también ha beneficiado a las personas de diferentes comunidades de la zona este de Estelí, quienes ahora no tienen que ir hasta el Mercado Alfredo Lazo para realizar sus compras. Que antes no se veía el mercado así como es ahora, ya es más diferente, uno ya se evita de ir más tarde, entonces ya compra aquí más cerca. O sea que les ha venido a favorecer. Sí, nos ha favorecido. La alegre porque uno mira que aquí compramos bastante. Ajá. Sí. ¿Ya no tienen que ir hasta el Mercado? No, aquí nomás compramos. ¿Y los precios qué les han parecido aquí a ustedes? Muy buenos. Claro, para nosotros es mucho mejor porque ahora andamos hasta el Mercado de arriba. Ah. La compramos aquí normal, lo que le hace falta y viajamos. ¿Se ve temprano? Sí temprano. Ajá. Está bien el Mercado aquí. ¿Desde qué comunidad vienes? De aquí de la Meseta. ¿Ahora ya no se preocupa entonces? No, ya no, ya andamos muy largo, ya queda más cerca aquí. Para el barrio José Santo Celaya es una gran bendición porque es una salida aquí, salida para Ginoteca y gracias a Dios pues los clientes no van hasta arriba al mercado, ¿verdad? Entonces aquí nomás se queda en el mercadito, así le llaman aquí. Pero el corazón económico del barrio está en las primeras siete cuadras de su calle principal, que divide al barrio Camilo II, José Santo Celaya y Los Ángeles. Ahí se pueden encontrar negocios como farmacias, talleres mecánicos, peluquerías, tiendas, ferreterías y un gran número de locales de comida. Pero el más visitado es el pequeño mercado, que tiene que dar buenos precios para que los consumidores se queden en la zona. Los precios creo que son relativos porque nosotros se nos agarramos los productos a las personas que vienen directamente de Masaya, todo lo que es fruta. Entonces damos precios cómodos aquí en este lugar y además que las personas ya no van hasta allá, hasta el mercado, sino que nos compran acá, ya más cerca. La ventaja es vender un poco más barato para vender más en volumen, porque de nada sirve vender caro y vender poco, que se nos pegue el producto. Pues aquí tenemos por lo menos las bolsitas ahí de Córdoba, alcance para el bolsillo de la persona que no tiene muchos recursos económicos. Hay que señalar que Esteli también es bastante visitado por comerciantes del departamento de Quinotega, que vienen a vender sus productos y a surtirse para sus negocios. En la calle conocida como La Pelota hacia el este, también es bastante traficada de vehículos que usan las calles recién adoquinadas por la comuna esteliana. Con imágenes de Eduard Díaz, para el Noticiero Telenorte les informó Harold Olivas.